Soy humana, el hada de humanos y animales Y estoy aquí para contarte una historia de amor Este era un niño que no sabía del valor de los animales Había olvidado lo que era la amistad En la forma más pura que hay Ellos te brindan su lealtad Y su amor incondicional Nunca los debes maltratar Con amor los debes cuidar Trata a los otros como quieras ser tratado tú Pues los animales y tú tienen mucho en común Iguales por dentro, distintos por fuera Todos tenemos dentro un corazón No importa si tienes patas o piernas Todos buscamos cariño y amor Iguales por dentro, distintos por fuera Todos tenemos dentro un corazón No importa si tienes patas o piernas Todos buscamos cariño y amor Oye bien esta canción Nace de mi corazón Y te habla del valor De las formas de la vida De las formas de vida que hay Un animal no es inferior Por favor Dán a los otros como quieras ser tratado tú Y necesitan de tu amor Y tu calor Son seres de Dios Todos buscamos cariño y amor Todos tenemos dentro un corazón No importa si tienes patas o piernas Todos buscamos cariño y amor Iguales por dentro, distintos por fuera Iguales por dentro, distintos por fuera Todos tenemos dentro un corazón No importa si tienes patas o piernas Todos buscamos cariño y amor Todos buscamos cariño y amor Iguales por dentro, distintos por fuera Todos buscamos cariño y amor